¿Cuál ha sido la proyección de este encuentro de psicólogos? Bueno, me pareció muy importante porque justamente el trabajo en la subjetividad, además de la subjetividad y el trabajo, trabajar sobre la subjetividad es parte de la batalla cultural. Es lo que me parece guía a esta preocupación. Nosotros estamos formateados en gran parte por el enemigo, desde la escuela primaria, quizás antes, desde la familia patriarcal. Y en este momento aparecen muchos movimientos contrahegemónicos, familias no patriarcales, la cuestión del género. Y creo que todo eso va construyendo una subjetividad alternativa de la cual quizás ni siquiera nos damos cuenta. Entonces creo que en estos encuentros, tanto el de hoy como el de mañana de Psicoanálisis Implicado, lo que yo por lo menos pretendo mostrar es que además de que hay una lucha, hay resultados de esa lucha. Nosotros no estamos en las mismas condiciones, ni siquiera diría del 2001, pero tampoco estamos en las mismas condiciones de, por ejemplo, el gobierno alfonsinista, donde creíamos que con la democracia se curaba, se educaba y todo lo demás. Además, por supuesto ha habido en parte un retroceso, pero también ha habido muchos avances. Y creo que sería riesgoso quedarnos solamente en la maldad del sistema, sin poder ayudar a todos los que estamos resistiendo esa maldad a tener cada vez más recursos para enfrentarlo. Se habló también de la influencia de los medios de comunicación, también hablaste de valores cooperativos, un poco cómo relacionar esto con el encuentro. Bueno, justamente, yo no creo que a los medios haya que demonizarlos, yo creo que los medios están atravesados por la lucha de clases. Hay medios de comunicación cooperativos justamente, comunitarios, la Internet ha potenciado muchas medidas contrahegemónicas, y creo que tiene que ver con la ideología. Y acá lo que hay que recuperar es el debate ideológico, o sea, no podemos destruir los telares, se supone que lo que tenemos que destruir, en todo caso, es la explotación capitalista. Y que los telares sean de los obreros, ¿no? Entonces creo que es un debate que está pendiente, creo que demonizar algo no es la mejor manera. Creo que tenemos que, por ejemplo, lograr, no sé si la ley de medios lo va a lograr, pero es un enfrentamiento contra toda la forma de monopolio. Y creo que en ese sentido, a veces, y esto es un tema para discutir, somos muy hábiles en caracterizar algo así como todo lo malo que hace el enemigo. Y muy poco hábiles en poder discutir qué pasa con los propios compañeros, con el propio campo popular, que compran ese terrible y penoso y patético discurso del enemigo. Pero, concretamente, acá se pasó el video de don Carlos, a mí no me preocupa don Carlos, don Carlos para mí es el enemigo, pero me preocupa mucho como los obreros lo aplauden. Entonces, ¿de qué nos ocupamos? ¿De decir lo que es don Carlos? No, yo no, yo me preocupa y trato de pensar por qué los obreros lo aplauden a don Carlos, en vez de insultarlo, gritarle, decirle que es un negre, era un explotador, y que entró a blanquearlos, palabras por otro lado detestables, por el iba y vuelta. Entonces, a mí lo que me preocupa es la subjetividad del oprimido, no la maldad del represor. Aparte el mensaje que el propio Estado da en función de lo que es la explotación, también hacías una reflexión al respecto de la explotación en los ámbitos de la salud pública. Bueno, es que eso es lo silenciado, o sea, en la salud pública, o sea, el Estado, por lo menos en Capital Federal lo tengo reclaro, no sé en otro lado, pero en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, está claro, porque tengo muchas charlas a través de la CICOP, donde la fuerza de trabajo es de profesionales no rentados, es decir, que ni siquiera trabajo a destajo, ni siquiera trabajo explotado, ni siquiera trabajo, no les pagan nada, es más, vos tenés que subsidiar ese trabajo. Esto es mudo, esto es silencioso, esto es una complicidad total. Y el mismo Estado que de pronto propone blanquear, entre comillas, porque ese spot publicitario es de la AFIP, y dice Presidencia de la Nación, no es chiste, Don Carlos es Don Néstor, a ver si nos entendemos. Bueno, eso en los hospitales públicos está legitimado, ni siquiera están blanqueados, porque están trabajando totalmente ilegalmente, el Estado es el que más promueve el trabajo ilegal. Entonces, eso es esquizofrenizante, porque el mismo que te está diciendo, está afirmando que tenés que blanquear, entre comillas, por otro lado mantiene un montón de trabajo ilegal, precarizado al extremo de no pagarlo. Es decir, es tan brutal que sorprende, a mí no me deja sorprender, es que transcurra silenciosamente. Entonces, ¿cómo aquel que está siendo explotado, de la manera más brutal, va a tener restos subjetivos para denunciar la explotación del otro? Es como imposible, y bueno, esa creo que es la situación actual. Por eso a mí me interesa pensar, ¿por qué alguien aplaude a su represor? Bueno, no en denunciar una vez más, porque ya lo han hecho muchos y muy bien, la maldad del represor. Esa para mí ya está aceptada, digamos, no me tienen que convencer. Sí me tienen que convencer, y yo tengo que pensar con los compañeros, qué nos pasa cuando de pronto seguimos comprando los discursos de las máscaras de la impunidad que es lo que vamos a trabajar mañana acá. ¡Gracias!